Acerca los trinta, es una realidad, no tienes aguante, no puedes pasar, no tienes que perder. Acerca los trinta, es una realidad, no tienes que perder. Acerca los trinta, es una realidad, no tienes que perder. Acerca los trinta, es una realidad, no tienes que perder. Acerca los trinta, es una realidad, no tienes que perder. Acerca los trinta, es una realidad, no tienes que perder. Acerca los trinta, es una realidad, no tienes que perder. ¡Olé, olé, olé!